El índice de precios al productor alemán de septiembre saldrá a las 6 am. El índice cayó en agosto tras una caída de los precios de energía. La balanza comercial suiza de septiembre saldrá al mismo tiempo. El superávit comercial continuó creciendo en agosto porque las exportaciones cayeron menos que las importaciones. Las ventas minoristas del Reino Unido de septiembre saldrán a las 8.30. Las ventas aumentaron en agosto tras un fuerte aumento de 1,9% el mes anterior. La declaración de política monetaria del BCE saldrá a las 11.45. No dejen de sintonizar la rueda de prensa 45 minutos más tarde, ya que podremos ver los movimientos de la tasa. Hay muchos temas para discutir durante la conferencia. Por ejemplo, existen rumores de que el BCE podría iniciar su propia política de flexibilización cuantitativa. Las peticiones de desempleo de Estados Unidos de octubre saldrán a las 12.30 pm. Las solicitudes iniciales quedaron sin cambios durante la semana que finalizó el 8 de octubre, mientras que las solicitudes continuas cayeron 16.000 la primera semana de octubre. El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de octubre saldrá a esa misma hora. El índice aumentó en septiembre, alcanzando su nivel más alto en más de un año. Los comunicados de prensa sobre la economía de Estados Unidos de septiembre saldrán a las 2 y la venta de casas existentes es 1. Las ventas cayeron en los últimos dos meses. El índice principal también aumentó ligeramente en agosto, revirtiendo parcialmente un aumento de 5% el mes anterior. Soy Celeste Skinner y vieron el calendario económico para el jueves 20 de octubre. Volveremos con los comunicados de prensa más importantes para el viernes. Adiós. 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 Adiós.